Iniciamos informándole que dos personas fallecidas y al menos tres lesionados dejó esta mañana un accidente de tránsito registrado en la carretera Panamericana en las cercanías del kilómetro 26 y medio en el municipio de San Juan o Pico. Según informes policiales, un autobús de la ruta 201 que se conducía a excesiva velocidad colisionó contra el vehículo en el que se transportaban las víctimas. Una de ellas fue identificada como Sonia Ortiz de 43 años y una de sus hijas de 12 años. La que nosotros recuperamos, el cuerpo de la señora que recuperamos iba en el asiento del copiloto y de acompañante y la niña pues estaba ya en la calle, parecemos que al parecer ya salió eyectada del vehículo. Trascendió que los tres lesionados son parte del mismo grupo familiar y fueron trasladados al hospital San Rafael de Santa Tecla debido a la gravedad de las heridas. Trascendió que los tres lesionados son parte de las heridas.